Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos a la pregunta que tenemos para esta noche. Nuestra cuenta de Twitter es arroba de PolíticoCdn37 y la mía personal es arroba Kat Hernández. ¿Creen ustedes que el gobierno está siendo intolerante con aquellos que solicitan, que piden castigo? En contra, castigo para los que hayan cometido actos de corrupción. Yo, para arrancar nada más, les hago el comentario a ustedes que nos están viendo, porque se los hacía a nuestros queridos panelistas en la pausa comercial. A mí me parece delicado, porque viendo lo que ocurrió ayer en la Procuraduría, lo que me está diciendo a mí, o lo que nos está diciendo a muchos, las recientes declaraciones del Procurador, es que el viernes 19, tal y como él prometió, no van a estar para el público, para la gente, para el pueblo, los nombres de los sobornados. ¿Y qué me lo dice? Lo decía en el noticiero. El Procurador está haciendo algo muy delicado y es jugar con el lenguaje. El Procurador dice, el viernes 19 nosotros vamos a recibir y entonces vamos a pasar a traducir y después a cruzar la información de la investigación. Hoy hablan de miles de documentos. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Que el viernes 19, tal y como usted prometió, no van a estar los nombres de las personas. Porque además dice que muy pronto, pero usted fue el que le puso fecha, señor Procurador. Entonces, a mí me preocupa que en medio de llamado a la calma, que estoy de acuerdo, hay que hacer llamados a la calma y a que todo vaya por el carril de la democracia, del Estado de Derecho. No, pero entonces uno no puede hacer comentarios como a la ligera y querer utilizar y ser tan laxo con el lenguaje. No sé qué piensan ustedes, tomando en cuenta que hay protesta en camino, porque el próximo domingo está convocada una y que hay algunos que dicen que ha sido intolerante el gobierno en la acción contra estas personas que piden castigo a la corrupción. Mira, yo creo que el gobierno no ha sido nada, o sea, la producción pregunta claramente, ¿cree usted que el gobierno actúa de forma intolerante? Yo creo que el gobierno ha sido tolerante. Y de hecho, cada vez que se hace una manifestación en una provincia, de hecho, mi querida amiga Yanil estaba ahora mismo incitando a que fueran personas a caminar en aso. Y eso está bien que caminen, eso está bien que protesten, pero siempre que lo hagan en el marco de respeto. Y yo soy uno de los que digo, que si una de las formas de exigir cualquier tipo de reivindicación es exigiendo, protestando, lo que usted entiende que debe hacer como ciudadano tiene el derecho. Ahora bien, siempre y cuando usted no irrespete a los demás, porque automáticamente usted comienza a, digamos, a bloquear cualquier vía pública, o usted comience a cometer actos que vayan en violación a la Constitución, entonces ya ahí sí se estaría siendo intolerante. Pero entiendo que el objetivo del movimiento verde es el que han logrado hasta ahora. Ahora bien, si lo comienzan a politizar, me imagino que Yanil le está haciendo un llamado a que vayan todas las personas que quieran ir, pero de forma ya, digamos, política. Entonces ya ahí estaríamos hablando de que ya no será un movimiento verde, ya será un movimiento verde combinado con la parte política. Que ahí sí es donde yo entiendo que no debería ser lo correcto. O sea, ellos como movimiento tienen su derecho, repito, son ciudadanos dominicanos y por ende pueden hacer ese tipo de demostraciones. Y el propio presidente lo dijo en su discurso ante la Asamblea Nacional, que la forma de hacerlo, si quieren hacerlo, sí, perfecto. Pero repito, debemos de entender, y está claro, que las fuerzas catrense están para salvaguardar el respeto de los ciudadanos. Y por supuesto, creemos que la vía más expedita de hacer cualquier tipo de reclamación es pacífica y siempre y cuando que no tengamos que violar nuestras leyes dominicanas. Hay una cosa antes, Fidel, porque me aludió y yo quiero dar una respuesta concreta a lo que estoy diciendo. Primero, soy muy responsable de la convocatoria a la Marcha Verde porque yo creo en eso, personalmente. Y además nuestro partido lo ha apoyado formalmente, nuestra comisión política, para que quede clarísimo en la mente de los peledeístas y de todo lo que nos está viendo. O sea, nosotros como partido estamos apoyando al movimiento ciudadano, reclamando el cese de la impunidad y contra la corrupción. Como dicen los peledeístas que lo están apoyando también, porque ayer vimos un comunicador desde el PLD que su comité, no sé cuál, dice que llama a los peledeístas que vayan a la calle a decir lo bien que es este gobierno para contrarrestar a la Marcha Verde, oiga si eso no es una provocación, oiga si no es desesperación lo que tiene el PLD. Que vayan todos los peledeístas, esos sí están haciendo un llamado a buscar un problema innecesario. Porque donde usted esté protestando y venga otra gente le sale con una tontería, eso hasta los partidos lo regulan. Cuando yo tengo una marcha, hay una coordinación de los jefes de campaña para que el otro partido no vaya, sé que son muy peligrosos de parte del PLD. Estar llamando a que vayan a las calles en un momento en donde los ánimos están tan caldeados, dije a defendernos a gestión. Nadie está hablando aquí de gestión, aquí estamos hablando de impunidad y de corrupción y de transparencia. Y de que se aclaren no solamente los casos de Odebrecht, que son los más connotados porque han llegado desde afuera. Oiga, oiga el caso de la Oisoe, oiga el caso de los tucanos, oiga el caso de Andino Peña, que es una vergüenza. ¿Ustedes creen que una destitución es suficiente en un caso como este, con tantos escándalos? Entonces, son muchas cosas, mis queridos, y claro que están desesperados, y claro que una intolerancia. Claro, hasta ahora el PLD se había mantenido ecuánime porque las cosas se están acercando, porque hay plazos que son fatales. Ellos mismos dijeron, Catherine decía ahorita, dijeron que era el 19, y se les está acercando el 10, pasado mañana, el 19. Pasado mañana, hoy estamos a 17, o sea, faltan 48 horas para que ellos se vean obligados a decir lo que sea. Hasta hay caricaturas, yo vi caricaturas en el diario de esta mañana diciendo, yo soy, mira, no, no, y el 19 viene por ahí. O sea, como asustándolo con eso, porque es una realidad, como el coco, como el cuco, como decimos nosotros. Oígame, la intolerancia es peligrosa porque es producto de la desesperación, y hoy más que nunca, el gobierno, el presidente Danilo Medina, la policía nacional y el procurador, tienen que darse un baño de agua fría que bastante calor hace, para no fría, no congelada, para que esta cosa no pase porque se les puede ir de la mano. Eso fue un abuso. 18 descargas eléctricas a un joven, con un derecho que tiene, un derecho humano, constitucional, que se lo consagra la constitución, porque no estaban haciendo desorden, ni estaban obstaculizando, vale, ninguna vía pública. Estaban ahí, haciendo un derecho que la constitución le da a protestar. Y además justo, porque nosotros no sabemos los nombres que ya debieron de haber dado a conocer, porque hay un documento que están traduciendo, y lo decíamos ahorita desde Brasil, pero los nombres se traducen, señores. Los nombres propios, se traducen lo que nosotros queremos, nombres, para ver cuál es el nivel que tiene este país de acorralamiento, cuáles son. Queremos saberlo, sea en el partido que sea, porque nosotros hemos dicho, como PRM, que se llega hasta las últimas consecuencias. Yo agregaría, Yanilda, saberlo y procesarlo. Y procesarlo, claro. Yo quiero, primero reconocer a mi colega Ángel, que con mucha responsabilidad, ha dicho que lo que ocurrió ayer, no debió ocurrir. Y un diputado del oficialismo, que dice eso, pues es un acto que debo reconocer. Valiente. Valiente. Y yo también. Al mismo tiempo, en sus palabras, no me queda otra conclusión que la de que el gobierno está en serias dificultades. Porque usted dice que el presidente llama a la tolerancia al respeto de los derechos humanos. Pero sus subalternos, entonces, están haciendo lo que le da la gana. Entonces quiere decir que el presidente perdió el control de lo que está ocurriendo en el Estado Dominicano. Porque si el ministro de Interior y Policía está dando órdenes a sus subalternos para reprimir, para que hagan actos ilegales la policía contra Ciudadanos, como lo que ha estado ocurriendo. Porque eso de poner droga a un ciudadano es un acto ilegal. Eso de colocarle un artefacto eléctrico y darle descarga a jóvenes, eso es un acto ilegal. ¿Propio de dictadura? Propio de Johnny Aves García en la dictadura de Trujillo, que trataba a los opositores con descargas eléctricas. Eso es lo que está haciendo el ministro de Interior y Policía, ordenándole a sus subalternos. Y además, lo más complejo, el Procurador General de la República, que es el principal representante de la sociedad, tolerando ese tipo de abusos en su casa, que es la Procuraduría General de la República. Violentando derechos de los ciudadanos, incluso la policía y los funcionarios acometiendo una falta grave, penada, establecida en el Código Penal, que es precisamente los delitos contra la Constitución de la República. Porque el derecho a la protesta es un derecho constitucional. Y el Código Penal establece muy claramente sanciones penales para quienes desconozcan los derechos ciudadanos que están establecidos en la Constitución. De modo que no solo está siendo intolerante el gobierno, sino que está actuando ilegalmente frente a estas protestas. Y yo, Hanley, que le tengo mucha estima, sé lo difícil que es para un hombre como usted y para otros muchos colegas del oficialismo, que sufre muchas de estas cosas porque van en contra de lo que Juan Bosch predicó y enseñó al PLD. No me gustaría verme nunca en los zapatos de ustedes teniendo que defender a un gobierno en la que hay gente fuera de control, como deduzco yo de sus palabras aquí en este programa. Yo quisiera, simplemente, yo envié hoy al grupo una boleta de un peso en el 91 que emitió al Partido de la Liberación Dominicana para una marcha contra la corrupción, contra los apagones, contra el alto costo de la vida. Balaguer que se vaya ya, decía. Vamos todos a marchar y a protestar. O sea, por un peso. Contribuye con un peso, con un boleto, como hacían los PLD antes, cuando eran humildes y hacían las cosas por el pueblo. ¿Cómo era que dice gobernar el eslogos? Servir al pueblo para servir al país. Servir al partido para servir al pueblo. Servir al partido para servir al pueblo. Servir al partido para servir al pueblo. Es ese mismo PLD con esos funcionarios hoy del otro lado de la baranda que intoleran que se le haga marcha, que se le haga una marcha a un gobierno. Pero en el 91, cuando tenían una fuerza, después de lo que pasó en el 90, entonces ellos hacían este tipo de actividades. Y hoy no las toleran. Y yo le envié al grupo para que la gente vea. Eso fue los otros días, en el 91, eso no hace tanto. En esta deslucida invitación, la pobre está descolorida. Yo lo que quisiera... Yo me imagino que fuera una imprenta muy legosa. Yo quisiera reiterar, Yanilda, mi hermano y mi colega Fidel, gracias por su palabra. De verdad que me siento comprometido con lo que es mi amistad que hemos cosechado en este poco tiempo que tenemos en el Congreso. Muchas gracias por eso. Mire, el 19, como dice mi querida amiga Yanilda, es en 48 horas. Vamos a darle ese compás de espera que el procurador ha pedido al pueblo dominicano. Bueno, solo faltan 48 horas. Vamos a esperar. Y posteriormente, si esa 48 horas no se da la información, no se da la lista que el pueblo está esperando, entonces ya ustedes, como partido, ustedes como movimiento, ya podrán tener o tomar otro tipo de accionar. Por lo menos tanto, vamos a darle ese compás de espera a nuestro procurador. Yo sigo confiando en él. Yo entiendo que él ha hecho un trabajo, lo hable dentro del marco de sus posibilidades. Y en 48 horas, evidentemente, un plazo que él mismo estableció, no fue que nadie le dijo que le estableciera. Él mismo estableció su plazo. Por ende, vamos a esperar que esas 48 horas concluyan y que él, evidentemente, tendrá que decir el listado. Y, por supuesto, posteriormente al listado, queremos, como bolsas responsables, que ese listado se pueda procesar a la justicia y que hayan querellas en contra de esas personas que fueron parte de ese soborno bochornoso que ha estado involucrado en todo y cada una de las personas. No importa quién sea, no importa el partido que sea, no importa las funciones que tenga hoy o que haya tenido, debe ser puesto a la imposición de la justicia. Hay un amigo panelista de Noticias Entre Políticos, por cierto, del Partido de la Liberación Dominicana, Jorge Félix Pacheco, que dice que el PLD vuelva a ser el PLD y que deje de ser el Pelebrech. Eso lo ha dicho él en este espacio. Y también de una forma responsable, porque él dice que esto definitivamente ha dañado a la gente buena del partido y que quienes hayan, si hayan salido de la raya, pues deben ser, en todo caso, procesados. Yo voy a aprovechar que tengo a dos diputados acá y a Giannila también, que yo sé que constantemente está haciendo sus aportes a la política. Y a la próxima presidenta de la República Dominicana. Ella lo dijo que iba a ser presidenta de su partido y de la República Dominicana. Así es. Yo la apoyo. Ojalá que sí, ojalá que sí. Fíjense, yo les comentaba también al inicio del programa y me preocupa enormemente, porque no es que yo tenga una bola de cristal, nada más alejado de eso. Pero yo creo, al igual que ustedes deben estar de acuerdo, de que esta no va a ser ni la primera ni la última protesta, no solamente por casos de corrupción, sino por otro tipo de situaciones que ocurren en el país. Sea salud, sea salario, en fin. Las protestas son parte del diarismo en la República Dominicana. Y a mí me preocupa enormemente, repito, que no exista en República Dominicana un reglamento para control de manifestaciones públicas. Porque cuando el director de la policía dice que ellos van a ponderar de acuerdo a las leyes, reglamentos, ¿cuál reglamento, señor director de la policía? ¿Cuál reglamento si no hay? Entonces, dejen de estar hablando por hablar. Hagan, terminen, pónganse a trabajar, pónganse a establecer su reglamento para que definitivamente sus propios agentes vayan al control de manifestaciones públicas bien dotados. Y digo bien dotados, no para reprimir de manera exagerada las protestas, sino para que definitivamente hagan uso proporcional de las armas, tal y como establece cualquier reglamento de control de manifestaciones en el mundo. Yo siento que todavía estamos como atrás con eso. Yo no sé, porque para mí eso sería como coger el problema tangencialmente. El tema no es si hay reglamento o no hay reglamento. Pero se debe hacer, señor. Porque en muchísimos lugares donde hay reglamento también se le va a la mano. Sí, pero usted puede decir que se violó. Pero ok. Y que haya un código. Claro. Un código para tal fin. Es que hay un reglamento y que haya un protocolo de manifestaciones. Que los policías que son ciudadanos dominicanos, los pobres que están ahí, también expuestos, estén protegidos adecuadamente para que ellos no se lesionen su vida. Ante cualquier eventual desabrupto de cualquier persona manifestante. Ok. Pero el problema aquí no es si estamos pendientes de que el procurador hable o no hable. Es que el gobierno, en su desesperación, que puede ser peor, porque cuando empiezan a dar nombres, si no solo que la gente está esperando, la expectativa, porque es un derecho que tiene el ciudadano, protestar contra lo que él entiende o que él cree que no es lo que él entiende que debe ser. Lo dice la Constitución y lo dicen los derechos humanos. Y aquí se evaluó en la Corte Europea de los Derechos Humanos la libertad de reunión, que es fundamental. Pero en una sociedad democrática, el derecho a la expresión es totalmente, digamos que la base fundamental de la propia democracia. O sea, yo puedo protestar contra lo que yo entienda, que no me es, digamos, correcto con lo que crea yo, o con lo que esté haciendo el gobierno, o cualquier entidad del Estado, porque no solamente para eso. Entonces yo le digo que hay una intolerancia, porque la pregunta de la dirección es muy clara. Yo creo que lo que pasó en la Procuraduría puede ser un detonante. Con los muchachos que entraron y allá se quitaron un uniforme, la Procuraduría ya estaba prejuzgada, o sea, predispuesta. Prediciada, sí. Estaba predispuesta, no quería otro evento como ese. Mandó una línea de que no pasaran para allá, porque no es verdad que los diputados no iban a dejarlos entrar. Eso fue una línea. Eso no fue esos policías que estaban ahí. Es una irresponsabilidad del jefe de la policía. Dije que van a investigar cuando sabe quién fue que dio la orden. Entonces, no, no, no. Aquí en la Procuraduría no me dejen entrar a nadie. Ustedes son responsables ahí afuera. Porque aquí adentro no pueden entrar. Óyeme, pero eso fue una orden. Porque usted sabe el nivel de intolerancia, de que no se respete, como dice el propio Ojalá, el primer poder del Estado. Pero peor, estaba en el hemiciclo, y la presidencia de la Cámara de Diputados ni se inmutó, para que lo sepan ustedes, ni se inmutó. Y ahí estaban sus diputados ahí afuera, que son de ellas también, porque el que preside, el que preside, preside a todos, a los que son de su partido y a los que no son de su partido. Y era una agresión contra sus diputados. Y se quedó como si nada, que ella va a investigar ahora, después que se pusieron denuncias, después que se pusieron querellas, y después que el bloque nuestro y del bloque opositor ha hecho todo lo que se ha hecho. Ok, está muy bien que lo que lo haga. Dos cosas, ya finalizando el programa, no hay mucho tiempo para... Muy poquito, de hecho, un minutico. Sí, dos cosas. Una, el jefe de policía sigue creyendo que aquí impera un régimen especial de privilegio para la policía. Fíjese que él dice, nosotros vamos a determinar nosotros y vamos a acercarnos nosotros. Sí. Se equivocó, director de policía. El que violentó las leyes y actuó con ilegalidad va para los tribunales de la República. Lo vamos a someter. Y además, y ojalá que la mayoría mecánica del PLD no se imponga en el primer poder del Estado. Deberían ser sentados allá, interpelados, estos funcionarios. El ministro de Interior y Policía, el procurador y el director de la policía. Para que den explicaciones ahí. Porque el segundo elemento al que quería referirme es que lo que está aquí como código subyacente de estas situaciones es el que poderes subalternos, en este caso la policía, Sí. Nos vamos, diputado. Agarra y actúa violentamente contra el primer poder del Estado y manda un mensaje muy peligroso para la democracia. Y eso es lo principal que hay que debatir aquí. Que cualquier raso o sargento desconozca la autoridad que tiene un funcionario electo, un representante del pueblo y le pasa por encima y pareciera que no es nadie que está hablando con ellos. Esos son los elementos del autoritarismo que impera en esas instituciones y que hay que enfrentar con mucha determinación y firmeza. Nos vamos, diputado Santana. Hamle, no sé si quieres agregar algo. Ya nos queda poco tiempo. No, yo creo que lo que tenemos que darle la gracia primero a los colegas panelistas y que esperemos que el próximo 19 ya tengamos el listado. Tengamos los detalles. Y que el procurador haga el trabajo que la población está esperando que él haga. Y que traduzca los nombres de las personas. Le ha costado mucho traducirlo del portugués al español. Saludos a don Feli. Tenemos que despedir el programa de esta noche. Yo les agradezco mucho como siempre que... No, me dicen que todavía no. Que Feli estaba enamorando a una muchacha. Bueno, vámonos a despedir. Yo sé que Feli está enamorando a una muchacha. No, mentira. Vámonos. Despedimos el programa de esta noche. Gracias a ustedes como siempre por estar con nosotros. Bye, bye. Chao, chao.